Hola, el día de hoy vamos a comparar dos modelos de telescopios. Los dos de la marca Skywatcher y los dos son retráctiles, colapsables. El primero es el Skywatcher FlexTube 300p, este de aquí que es de 12 pulgadas de apertura. El otro es el Skywatcher FlexTube 200p, que es de 8 pulgadas de apertura, pero este tiene la ventaja de que es la versión sin scanna, o sea, es la versión electrónica. Este es completamente manual y con este puedes encontrar todo, con este software y este dispositivo que nos ayuda a localizar en el cielo los objetos que estás buscando. ¿Quieres saber más? Quédate. Pues bien, a simple vista no parece una comparación pareja, porque solamente de verlos, si se pueden dar cuenta, este es bastante más grande, este es el Skywatcher FlexTube 300p, de hecho, tenemos ya un video en donde lo hablamos a detalle y puedes dar clic por aquí arriba. Por otro lado, tenemos este otro, el Skywatcher FlexTube 200p, el cual es mucho más pequeño, también ya lo hablamos y tenemos otro video también por aquí arriba. Ahora, ¿por qué los comparamos? Si evidentemente son muy distintos. La razón principal es que el precio es prácticamente el mismo. Este ronda los $1,700 dólares, más o menos. Este anda como por el $1,500, pero con la batería, creo bien incluido que hay que comprarla, pues están prácticamente al mismo precio. Y por eso, vale la pena ponernos a competir frente a frente para ver cuál es el que a ti más te conviene. Vamos a empezar. Miren, aquí están los dos modelos. Aquí podemos ver la base de este, el Skywatcher FlexTube 300p. Como pueden ver, es más grande. Y el telescopio este, este es el Skywatcher FlexTube 300p también, de 12 pulgadas. Este tiene 12 pulgadas de apertura, o sea, 30 centímetros. Y el peso de este telescopio es más o menos 21 kilos, 21 kilogramos. Esta tiene 74 centímetros de diámetro y 64 centímetros de alto. El peso de la base está completamente manual, si pueden dar cuenta, es de 17 kilos. Tiene estos de teflón, aquí es donde se monta el telescopio, el tubo óptico. Este nivel se lo mandé a poner yo. Bueno, allá abajo tiene unas pequeñas bases como de teflón, que son las que permiten que esto pueda girar libremente. Tiene aquí esta agarradera, tiene ahí para poner los oculares, 3 de 1 o 25 pulgadas, y uno aquí para 2 pulgadas. Y bueno, aquí tenemos, aquí tiene este ajustador, aquí caben oculares de 2 pulgadas o también con adaptador de 1.25 pulgadas. Y tenemos acá el de 8 pulgadas, que es el 200p. Este, si comparamos los dos lado a lado, se van a dar cuenta que la diferencia sí es considerable. De hecho, este capta como 50% más luz. Entonces, aquí puedes ver objetos más tenues. Este es más pequeño. Este, digamos que la longitud focal, cuando está completamente extendido, es como 1.2 metros. Este de acá es 1.5 metros, ya que está completamente extendido. Eso quiere decir que con este tenemos un poco más como de zoom. Podemos ver una parte más pequeña del cielo y, pues, como más, más precisión, ¿no? Más capacidad de aumento. Ahora, este de acá tiene la base. Esta base de acá pesa 15 kilos. Esta pesa 17. La diferencia no es tanta, pero este tiene todos estos dispositivos mecánicos, también, eléctricos, para hacer que gire el telescopio, la base, gire de un lado a otro y de arriba a abajo. Ambas bases son del tipo dobsoniano, ¿no? Así circulares, y puedes apuntar de arriba hacia abajo y de un lado hacia otro. Bueno, en cuanto al telescopio, podemos ver que el enfocador es prácticamente el mismo que este de acá. Si los ven lado a lado, se ven bastante similares, pero bueno, pues, las prestaciones cambian. Bueno, ahora, una vez que está este completamente extendido, la distancia del ocular hasta tus ojos, bueno, cuando está completamente extendido, la altura máxima del ocular es de 1.20 metros. Y acá, la altura máxima del ocular es de 1.40 metros, ¿ok? Ahora, ambos vienen con dos oculares cada uno. Ocular de 25 milímetros, que es el de potencia media, y un ocular de 10 milímetros, que es el de potencia alta. ¿Qué más? Incluyen un buscador. Los dos vienen con un buscador. Ahorita voy a armarlos para que vean cómo se ven ya montados en sus bases los dos, y tengan una mejor idea. Pero este de acá, la base, como ya vimos, aquí se conecta todo para después recibir electricidad de esta batería, que esta se compró aparte. Y si vemos por acá atrás, también tiene cuatro diferentes orificios para poner oculares. 3 para 1.25 pulgadas y 1 para 2 pulgadas. Cuenta también con su agarradera allá abajo, y también la base, pues tiene el teflón para que se deslice y se mueva bien. Ahí las etiquetas amarillas, esas las puso mi primo para verlo mejor durante la noche. No viene así la base, pero bueno, es también bastante útil. Lo que voy a hacer ahora, es que voy ahora sí a montar los dos telescopios, para que vean cómo se ven ya frente a frente, y ya también extendidos. Pues ahora tenemos ya los dos telescopios armados. Aquí el grande, el 300p, que es manual, y aquí el 200p, que es más pequeño, que es automático y electrónico. Como pueden darse cuenta, la diferencia es considerable. Vamos a ver más detalles de cada uno de ellos. Bien, empezamos aquí por el más pequeño. Allí al fondo se ve el espejo primario. Allí está esa marca, que es para poder colimar adecuadamente, ese circulito gris que se ve hasta el fondo. Vemos que viene con su buscador. Este es 6x30. Trae también, bueno, aquí para montar el ocular, aquí hay un adaptador, se le pueden poner de 2 pulgadas, y de pulgada y media, como es el caso de este ocular. Si lo vemos, ya aquí de perfil, aquí tenemos el control. No voy a entrar en detalle, en cómo usar todo este tema electrónico. Tenemos ya un video, en donde ya explicamos a detalle, cómo programarlo y cómo configurarlo. Lo pueden revisar, si quieren. Ahora, el telescopio este de acá, es más grande. Este es el de 12 pulgadas. Dice Skywatcher 300p, o sea, 300 milímetros. Y aquí también vemos el espejo primario, allá atrás, con esa marca en el centro, para poderlo colimar, alinear los espejos. Tenemos aquí el espejo secundario, también. Este es un buscador de 9x50, o sea, 50 milímetros aquí de apertura, y 9 magnificaciones. Tiene también aquí este ocular de 1.25. En el video en donde lo evaluamos, le ponemos uno de 2 pulgadas, que parece pues casi como una lata de cerveza, más grueso. Y, si se fijan, este es completamente manual. Esto, para que gire, es moverlo de aquí, hacia acá, y para abajo, y para arriba. ¿Ok? Este, yo lo recomiendo, si eres principiante, y te gusta la astronomía, quieres aprender en dónde están las estrellas, y todo eso, digo, ahorita es de día, todavía no se pueden ver ningunas estrellas, pero, este se los recomiendo más, para que puedas hacer este, star hopping, identificar una estrella, por ejemplo, Polaris, y de ahí brincar a otra estrella, y otra estrella, y encontrar objetos. Este es como se ha hecho la astronomía, durante siglos, ¿no? Entonces, si lo tuyo es, más como la astronomía, eh, visual, hacerlo todo manual, es como más romántico, personalmente, creo que la mitad de la diversión, está en encontrar los objetos, creo que, este, este es para ti. Ojo, como se pueden dar cuenta, no es muy portátil, todo junto, pesa alrededor de 40 kilos, entonces, transportarlo, requieres de alguna SUV, o una camioneta, pues no va a ser tan sencillo. Pero, si te gusta, así como que el factor, wow, porque si se fijan, se ve más impresionante este, pues está más grande, de los telescopios, 12 pulgadas, es donde empiezan los grandes, hay ya de hasta 30 pulgadas de apertura, que ya es con escalera, ya es una locura, pero, eh, a partir de 12 pulgadas, son telescopios grandes, 8, es muy bueno para empezar, 8 pulgadas, hay también 10 pulgadas, y demás, este telescopio, es muy bueno, si no te quieres complicar, ahorita ya en el siglo XXI, con la tecnología, si no quieres tener que aprenderte, en dónde están todas las estrellas, te puedes comprar este, pones ahí el objeto que quieres, y te quitas de complicaciones, y lo encuentras automáticamente, ¿no? Este es mucho más portátil, si tienes un auto más compacto, este sí lo puedes transportar, no va a ser tan pesado, no va a ser tan fácil, si tú quieres algo, muy directo, al grano, sin complicaciones, te gusta la tecnología, y no tienes tanto espacio, este una persona, lo puede transportar sin problema, este, transportarlo, moverlo, yo solo, se me complica, necesito al menos otra persona, y bueno, aquí también tenemos ya el espejo primario, como ya hemos visto, aquí está el espejo secundario también, aquí, acá tenemos el espejo secundario, que es en donde rebota la luz, la luz pega aquí abajo, rebota ahí, y luego sale aquí por el ocular, para que lo podamos ver, ¿ok? Entonces, pues, básicamente esto es todo, ah, por cierto, les comentaba lo de la batería, las baterías que te duren, al menos una noche, las puedes conseguir en, como desde 70 dólares, unos hasta arriba de 200 dólares, pero ya, sumando el telescopio y la batería, ambos telescopios, o sea, el telescopio este, cuesta como 1700 dólares, esto ya con la batería, y el telescopio, anda como en el mismo precio, entonces, pues, ¿cuál es el que a ti más te gusta? depende de tu personalidad, y qué es lo que, qué es lo que busques, hay un telescopio en medio, que ese no lo tengo, que es de 10 pulgadas, que está como, entre este, y este de acá, pero, pues, en YouTube hay muchos videos, lo que yo no había visto, era un video, en donde los pusieran como lado a lado, y que pudieras comparar, qué es lo que hace, cada uno, cuáles son sus pros, y cuáles son también sus, sus contras, espero que, este video, te haya servido, mi nombre es Pablo, y esto es Astronomica TV, y recuerda, en astronomía, como en el demás, de más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!